Chiquitita Perdóname si te he ofendido Desde aquel día en que te fuiste de mí Muero de frío Perdóname Vuelve conmigo Hoy me doy cuenta Que no puedo estar sin ti Sin ti no vivo No me guardes rencor Amor Perdóname Perdóname Reconozco amor que fui malo contigo Mas te juro amor que estoy arrepentido Yo sin tu cariño no quiero vivir Perdóname Perdóname Déjame vivir para siempre contigo Quítame el dolor y quítame este castigo Con amor te pido Que vuelvas a mí Perdóname 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 Gracias por ver el video